¡Woo! ¡Una mierda! ¡Nueve el color! ¡Nueve el color! ¡Nueve el color! ¡Cracidad desperdiciada! ¡Y por hacer la puta cara! ¡Fáginas! ¡Haz un servicio! ¡Con el cerebro limpiar el suyo! ¡Nueve el color! ¡Una mierda! ¡Nueve el color! 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 ¡Cuidado! ¡Dos! ¡Sres! ¡Y un, dos, un, dos, un, dos! ¡De cabeza! ¡Que te va y que puta cosa hace!